La Secretaría de Transporte y Movilidad del Departamento de Cundinamarca hace hoy dos importantes anuncios. El primero es que continúa con éxito la estrategia Cundinamarca, marca tu bici, que busca disminuir los porcentajes de hurto a biciusuarios, marcando las bicicletas para que no se puedan vender fácilmente en el mercado negro. Por eso invitamos a todos que en la Estrategia del Plan Piloto, ubicado por Calle 13 y Calle 80 en nuestro departamento, marquen de manera gratuita sus bicicletas en las estaciones permanentes de bicitaller, que están colocadas todos los días entre las 5 y media de la mañana y las 9 de la mañana. También un segundo anuncio muy importante, Cundinamarca se prepara para la segunda ciclovía por la vida, esta vez en la provincia del Tequendama, entre los municipios de La Mesa y El Colegio, exactamente saliendo desde el sector del Colegio del Divino Niño en La Mesa hasta llegar al sector de la entrada a la Huaca en el municipio del colegio. El próximo 6 de septiembre, desde las 4 y media de la mañana y hasta las 9, el carril será exclusivo para biciusuarios para generar así condiciones seguras de movilidad y bioseguras que estaremos muy atentos de acompañar a nuestros biciusuarios. Gratitud a la Administración Municipal de La Mesa, a la Administración Municipal del Colegio y al Instituto de Deportes del Departamento de Cundinamarca en cabeza de la doctora Liliana. Cundinamarca, por la vida de la vida.